Ahora vamos con los deportes, el presidente ejecutivo del Cortuló Oscar Arturo Martán en diálogo con CNS Noticias con todos los principales retos que tiene el equipo corazón de cara al año 2019. Con la informalidad que le caracteriza al presidente ejecutivo de Cortuló Oscar Arturo Martán tiene claro los objetivos del equipo corazón para este año, pues hay mucho camino por recorrer para avanzar y lograrlos. Aspiramos a seguir construyendo más, esto no para, siempre hay algo más por hacer, siempre hay nuevos jugadores por potenciar, entonces poco a poco vamos construyendo, ya tenemos la sede que es donde estamos, ya es propiedad de Cortuló, esperamos hacer las construcciones para albergar a los jugadores, tanto al equipo profesional como a las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20 que tenemos compitiendo a nivel nacional. Queremos conseguir más títulos, ya tenemos el de la sub-20, ya tenemos el de la sub-17, falta el de la sub-15, fuimos subcampeones nacional el año pasado, sub-13 vamos a arrancar este año, esperamos conseguir esos títulos y obviamente títulos en la profesional. Que es lo que nos pone en el radar más, y bueno, y lograr el ascenso, que es fundamental, y sostener la categoría, y seguir trabajando en esa dinámica de promocionar jugadores jóvenes de la zona, de todo el país, y no sé, volver a Libertadores y aspirar a más. La entrevista completa al presidente ejecutivo de Cortuló, usted la verá este sábado a las 8 de la noche en el personaje de la semana de CNC Noticias.